La Fundación Amparo 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 un solo módulo o un solo nodo aquí en la exposición, los otros están en la colección del MOAC, generó un discurso sobre la historia que luego él va a profundizar en obras como Los pasos perdidos, el estudio taxonómico, tiene un nombre muy largo, está aquí, lo hicimos como una especie de, de caso de estudio, porque es una obra muy importante también, yo creo que esas dos obras que están en la sala 1, que son, exacto, que es la obra que le da imagen a la exposición, que se llama Estudio Taxonómico Comparativo entre las castas de la Nueva España y las del México Contemporáneo, es un trabajo como pocas veces yo he visto de análisis del presente a través de una obra del pasado, que no ha dejado de ser pasado, sigue siendo presente, y creo que el haber hilado el estudio del genoma que se hizo durante la época de Felipe Calderón con las castas, me parece un acto realmente brillante de interpretación histórica, y esto empieza con Rosa Luxemburgo, va a las castas y luego pasa a proyectos que no están del todo desarrollados y que la ha ido desarrollando en otras instalaciones más grandes, y todo esto lo van a ver ustedes en la sala 1, así está organizado. Pero en la sala 1 van a ver obra también, y esa obra a veces forma parte de un acervo archivológico, documental, y realmente no sabemos dónde está la obra y dónde está el documento, ¿no es cierto? Es cierto. Bueno, pues también quiero aprovechar para dar las gracias al Museo Amparo, a Ramiro Martínez y a todo su equipo por tenernos aquí, ha sido una experiencia maravillosa desde el inicio, desde la concepción de esta exposición, y el habernos abierto las puertas de este gran museo para nuestro proyecto, y también darle las gracias a Gabriela por todo su compromiso. Cuando uno encuentra curadores con quien puede tener un diálogo serio, profundo, amistoso y productivo, es una experiencia maravillosa, y creo que esta exposición es resultado de este diálogo, y puedo decir de esta amistad tan increíble y profunda que hemos desarrollado. Y pues nada, muy contento de que estén todos acá y de poder compartirles estos 15 años de trabajo. También agradecer a Insight que la invitación que me hicieron cuando me comisionan un proyecto, fue un parteaguas en mi vida y en mi obra, eso lo vamos a ver en la sala 2, un proyecto que se llama La Rueda no se parece a una pierna, que ahora es parte de la colección del Museo Amparo, y posteriormente una pieza que es la que los recibe en el vestíbulo, que es una pieza dedicada a un jardín muy especial de una amiga también muy especial, Eloisa, de quien estoy muy agradecido. Y pues sí, como decía Gabriela, la exposición está dividida en tres núcleos, el primer núcleo, lo hemos llamado como el cerebro de la exposición, pero también es un poco mi cerebro creativo. Ahí podemos ver los procesos y las estrategias que he estado utilizando desde estos 15 años, que empezaron como una intuición y después fueron haciéndose cada vez más sólidas, trabajando a través de un tipo de investigación muy rizomático, que va desde búsquedas en internet, literatura, pasajes de la historia, a veces relacionado con ciencia, con medicina, encontrar que a través de las artes podía ser esta licuadora de todos estos momentos que me interesaban, y poder plasmarlos en un trabajo. Posteriormente, en las galerías 2 y 3, vamos a ver videos que nunca se han mostrado en México, o en la galería 3, un video que nunca se ha mostrado, que se hizo especialmente para las salas del Museo Amparo. Lo interesante de estos videos, él los llama videos, pero yo creo que son mucho más complejos que un video, son instalaciones que tienen numerosos elementos, esos elementos van a estar fragmentariamente presentados o bien en el atrio, o bien en la sala 1, y también en el sitio. La rueda no se parece a una pierna, se exhibió en San Francisco y en Nueva York, con una serie de elementos que están allí en la sala, van a ver banderas, unas banderas que parecen de pronto unas lanzas de uchelo, con banderas modernistas, diseños apropiados de Picabia, que se van a ver en el proceso de la sala 1, van a ver de dónde salen esos. Los nombres de Erick suelen ser muy complicados, porque son muy literarios, pero son muy bellos. Y hasta yo misma me equivoco a veces diciendo, y le pongo el artículo a los pájaros, toda la noche vieron pasar pájaros, no los pájaros, tomado del diario de viaje de Cristóbal Colón, y creo que es importante que hables, Erick, de la relación que tú tienes con la naturaleza y con la historia, que son dos cosas que de alguna manera salen de tu educación en Alemania, y que se acendraron cuando viniste a México y comenzaste a investigar procesos de iceberg. Pues siempre, desde muy joven, he tenido una pasión por las plantas, la botánica, la biología, pero en efecto fue hasta mi llegada a Alemania para hacer una maestría en la Universidad de las Artes de Berlín, cuando tengo una verdadera experiencia con la naturaleza. Acá en México, por el clima, la situación climática, las estaciones son casi ficticias, son el decorado en un aparador de una tienda. Yo recuerdo que de niño veía los aparadores de la primavera y veía flores y conejos y mariposas, y decía, ¿por qué qué raro si todo el tiempo yo veo eso? Pero no fue sino hasta la primera vez que vivo un invierno crudo en Alemania y el paso a la primavera, que tengo un verdadero shock con la potencia de lo natural, y posteriormente regresar a México y ver que todo eso ya lo tenía a la mano, pero que necesitaba una experiencia así de fuerte, tras los cinco años que viví en Alemania y cada vez ir más y más profundo en esta sensación de la naturaleza. Y bueno, llegar a un lugar como Berlín, con tanta historia, puede ver todavía en los edificios las huellas de las guerras, los personajes históricos como Rosa Luxemburg. Ajá, ¿por qué empezaste a trabajar con Rosa Luxemburg? Creo que la anécdota da cuenta también de tu capacidad de observación sobre ciertos fenómenos. Sí, pues yo sabía del personaje Rosa Luxemburg como uno puede saber de cualquier otro personaje histórico, pero llegando a Alemania, a Berlín, me enfrento a que hay una estación de metro, un teatro, una calle, una plaza, un parque, un café, todos se llaman Rosa Luxemburg. Entonces, es el momento en el que decido internarme al trabajo y a la obra de Rosa Luxemburg. Tuve una fascinación absoluta al personaje, a su capacidad de traducir una experiencia política a una obra que es casi literaria, con una poesía impresionante, y fue gracias a Rosa Luxemburg, de Luxemburgo, a través de quien entiendo una estrecha relación entre lo político y lo poético, entre la vida privada y la vida pública. Y creo que es ahí cuando empiezo a trabajar y a entender que había algo en la historia que me interesaba mucho, y que además no solo era la historia per se, sino cómo esos fantasmas de la historia podían reproducirse en una especie de eterno retorno en el presente, en distintas situaciones. Claro, claro. Tú, con Rosa Luxemburg y con el idioma alemán, te viste forzado también a entender los procesos de traducción y comienzas a llevar esos procesos de traducción a la obra, es decir, una traducción de la traducción. Comienzas a plantearte no solamente la traducción como problema de una persona que está viviendo en un contexto diferente, sino también cómo traducir un estado de ánimo y atribuirlo a una valoración o tonal o cromática. Es la primera vez que haces eso. Sí. Luego eso pasa a ser, vamos a decir, lo que vertebra las castas, el proyecto taxonómico de las castas, y luego eso se convierte en una estrategia formal que tú utilizas, esa especie de algoritmo manual que haces con las paletas cromáticas. Atribuyes valores cromáticos a problemas. Sí. Puedes hablar de ese paso de la traducción. Lo que Lucía San Román llamó muy atinadamente una visualización de datos, pero que tiene que ver con procesos de traducción. Sí. Para mí, como les decía, todo el fenómeno de la vida y la obra de Rosa Luxemburg era tan maravilloso y tan vasto que quería trabajar con él. Me baso en un libro que recopila las cartas que le escribe a su mejor amiga y esposa de su compañero de lucha. Ella se llama Sophie Lipnick. Este libro, que se llama Cartas desde la cárcel, son cartas personales, en donde ella alude a la naturaleza, a la música, y describe pasajes de la naturaleza como una metáfora de su lucha social, de sus logros y sus derrotas. Esto para mí era tan poético y tan vasto que he buscado una manera de poder controlar y asir este caos y esta inmensidad en algo que fuera mucho más manejable. Entonces, en ese momento, empiezo a tratar de traducir estas cartas, que son completamente subjetivas y emocionales, a datos, a tablas de datos, a formas, a dibujos, que yo posteriormente podría traducir a luz, a color, a sonido, a música, a video. Y, nuevamente, al momento de hacer este paso de una creación de un sistema de traducción de un lenguaje al otro y encontrar un resultado estético, por ejemplo, una instalación lumínica con audio, la parte emocional regresaba a través del despliegue estético de las piezas. Y, posteriormente, como bien decía Gabriela, a mi regreso a México, me doy cuenta que esa misma fascinación por la historia la encontraba en la historia de México y decidí hacer este proyecto del estudio taxonómico comparativo a través de un estudio de las castas, atribuyéndole un color a cada una de las razas principales que conforman toda la estratificación social de México, desde la colonia hasta nuestros días, dándole el color rojo a la sangre indígena, el color azul a la sangre europea y el color verde a la sangre africana de los esclavos que fueron traídos a la colonia. Entonces, estas mezclas cromáticas lo que nos daban eran entonaciones muy particulares en el espacio a través de una instalación lumínica con leds y sonido. Y estos mapas de color que vieron por ahí fueron muy importantes para mi proceso porque fue a través del color, de mapas de color, que pude explicarme una historia social y política de las razas en México. Podemos hablar del título de la exposición, Eric. Sí. Porque el título de la exposición fue un asunto que nos tomó casi un año. Hasta que mi psicoanalista me dijo, ¿tú has leído este libro sobre la sinestesia de Oliver Sacks? Yo le dije, no, no lo he leído, pero es que yo estaba atormentada con el título. Entonces me dice, no, no, tienes que leer eso. Es muy interesante lo que él dice. Entonces yo llamo a Eric, le cuento y se convierte como en una discusión grupal y todos comenzamos a opinar sobre Oliver Sacks y lo que ves. ¿Puedes contar un poco de dónde sale? Bueno, es verdad, pasamos por muchos títulos. Como decía Gabriela, me gustan los títulos largos, complicados, literarios. No encontrábamos, había unos que nos emocionaban, pero tras una semana decíamos, no, no es el título. Y sí, no fue sino hasta que aparece este gran personaje, Oliver Sacks, que ha estudiado mucho sobre la música y los poderes terapéuticos de la música. Claro, él es un neurólogo, como ustedes saben, británico, que vivió en Estados Unidos, escribió una serie de libros que tienen que ver con las terapias cognitivas partiendo fundamentalmente de la música, que es una terapia que él usó. Y de pronto, en una entrevista, narra una anécdota que a mí me dejó fascinado y después, cuando la escribí al grupo que teníamos para hacer el libro, él cuenta de un joven compositor que le pedía a su maestro de piano si podían volver a tocar la obra azul, la pieza para piano azul. Y su maestro de piano le decía, ¿pero de qué me estás hablando? Le decía, sí, la pieza que suena azul. Y dice, un momento, no hay ninguna pieza que suene azul. Y le dice, sí, re mayor suena azul. Entonces, ahí se dan cuenta que este chico tiene un fenómeno conocido como sinestesia, que lo que hace la sinestesia es un estímulo sensorial dispara estímulos de otro sentido. Es decir, uno escucha una nota musical y le atribuye un color o lee una palabra y le sabe algo a esa palabra. Que fue una aspiración de artistas de principios del siglo. Por ejemplo, el impresionismo musical quiso hacer eso. Y también McLaren, el cineasta canadiense, aplicó el problema sinestésico a la producción de la imagen de las películas que él hizo. Sí. Es una aspiración de la vanguardia la sinestesia. Totalmente. Experimental. Y la anécdota concluye con este mismo compositor 20 años más tarde. Se encuentra con otro compositor que tiene sinestesia. Él feliz de encontrar a alguien con quien podría compartir esto. Y este segundo compositor le dice, no, re mayor no es azul, es amarillo. Entonces, se da cuenta que el proceso de sinestesia es completamente subjetivo, es personal y que esas traducciones y esas mezclas de un sentido a otro son completamente personales. Entonces, decidimos aludir a estos dos elementos que son fundamentales en mi obra, que son la imagen y el sonido, que muchas veces se mezclan, son campos que se atraviesan, que a veces el sonido evoca muchas más imágenes que lo visual, o a veces mis objetos, mis partituras, mis sistemas de traducción que son visuales, a veces suenan, parecen más partituras, o hay partituras... Son rítmicas, muchas veces son rítmicas. Si ustedes se fijan, en la sala 1 hay unas esculturas que son pinturas objeto también, que una las ve e inmediatamente piensa en música, pues son rítmicas. Tienen armonías de colores, es decir, tienen problemas que son problemas que tienen que ver con la producción de sonido, ¿no? Totalmente. Sí. Y justo ahora que mencionamos esto, también desde joven tuve mucho interés en la música, me fascinaba la música contemporánea, pero especialmente aquellos experimentos sonoros y compositores de los años 60. Por mencionar alguno, John Cage o Janis Senakis, y algo que me fascinaba de ellos y que me abrió la puerta a yo poder meterme al mundo del sonido y de la música, fue toda la noción de la notación musical. Cómo estos músicos, en lugar de escribir notas, cosa que yo no puedo hacer ni puedo leer una partitura, a través de notaciones, de dibujos, de instrucciones, de intenciones, podrían hacer que una orquesta tocara una pieza. Y esto fue crucial para todo mi desarrollo. Y casi todos los bocetos que verán en la Galería 1, yo los llamo partituras. Partituras. Y justo lo que decía Gabriela de este bloque de proyectos la constelación Luxemburgo, verán en el muro cerca de 100 dibujos con fragmentos de rectángulos que son párrafos traducidos del libro de Rosa Luxemburgo a una gradación de blancos a negros. en realidad es una partitura para la instalación sonora. Pero, como yo vengo de las artes visuales, siempre para mí era fundamental poder trabajar desde lo visual, porque el ámbito de lo sonoro sigue siendo un universo completamente abstracto y ajeno para mí. Podemos hablar también de las instalaciones que están en el piso 2 y en el piso 3. En el piso 2, en la Galería 2, hay dos instalaciones que son, vamos a decir, se produjeron sincrónicamente, que tienen que ver con tu relación con los jóvenes y una especie de estudio sobre la paidella, no solamente mexicana, sino también mexicana en el exilio. Se trata de la rueda, no se parece una pierna y yo soy el futuro. Una fue producida por Inside Casa Gallina, la otra se hace para la Bienal de las Américas en Denver, Colorado, pero son piezas que tienen elementos muy similares y resultados diferentes. ¿Puedes hablar de esas piezas? Sí. Porque tiene que ver con tu aproximación con la juventud y hay valor, hay como una apuesta por lo ritual y también un trabajo sobre el género que son interesantes de conversar, creo. Bueno, esta primera pieza, La Rueda no se parece a una pierna, fue una comisión de Inside Casa Gallina. Fue todo un reto para mí, como les decía al principio, fue un parteaguas en mi carrera porque llegan Osvaldo Sánchez y Josefa Ortega a proponerme hacer una pieza como yo nunca había hecho. me pidieron que trabajara con un grupo de gente que también aquí tenemos a dos integrantes, al director de la banda de Guerra Lobos y a otro integrante de la banda que me da mucho gusto que estén aquí. Yo estaba aterrado cuando le dije a Osvaldo que se había equivocado de artista para hacer esta propuesta, soltó una carcajada como suele hacer y me dijo no, precisamente lo que quiero es ver cómo sales de tu laboratorio, de tu espacio de confort del estudio y cómo te aproximas a la vida real. Y esto fue tan fuerte que realmente modificó toda mi producción y a raíz de ese proyecto de Insight es que he hecho todas las piezas de los últimos años. Y sí, en efecto, les cuento un poco la anécdota porque esto resume cuáles son mis procesos creativos. Yo tenía mi estudio en la colonia Santa María la Rivera en la Ciudad de México y de pronto estaba en la azotea del estudio y escucho una música militar que viene, yo pensaba de la plaza donde está el kiosco Morisco en Santa María y empiezo a buscar con mi cámara a tratar de captar eso y a lo lejos me doy cuenta que debajo de un toldo hay unas cabecitas que de pronto sus trompetas brillan al sol y llega toda esta música militar mezclada con el paisaje sonoro de la Ciudad de México y me quedé maravillado de pronto dije creo que aquí hay algo que me gustaría investigar no sé qué es pero hay algo que me interesa entonces cuando recibo la invitación por parte de Osvaldo y de Josefa me dicen a ver vas a tener que buscar un grupo de interés y les dije ya lo tengo aquí tengo una fotografía esto me interesa no sé qué va a salir de esto pero esto nos llevó a cerca de un año y medio de trabajo con los lobos me recibieron increíble en la escuela hispanoamericano y fueron muy abiertos para experimentar también conmigo que nunca había hecho un proyecto así e hicimos experimentación sonora coreográfica fuimos a museos invité a colegas sonidistas músicos coreógrafos y así ¿por qué eligieron ustedes estos cuatro lugares para hacer los recorridos? este grupo de la banda de guerra y Eric hicieron unos recorridos por unos monumentos en la ciudad de México ¿por qué escogieron esos monumentos específicamente? ¿y cuáles son los monumentos? sí pues para mí era muy interesante ver cómo en un colegio como el hispanoamericano que es un colegio privado y religioso había una actividad voluntaria que hacían los chicos terminando la escuela de una banda de guerra entonces tratando de indagar me doy cuenta que es otro de estos fantasmas de la historia de la educación post revolucionaria que ha ido quedando en la educación en México que genera algo muy interesante o que me pareció muy interesante en los lobos porque para ellos era crear una familia como una especie de manada que ahí me pareció muy atinado el nombre de banda de guerra lobos dentro de la escuela en un momento crucial de la adolescencia entonces indagando sobre la historia yo quería filmar en lugares que estuvieran relacionados con toda esta educación post revolucionaria y pensando en todos los desfiles que se hacen en México en el monumento a la revolución los desfiles militares deportivos etcétera etcétera empezaron a salir varios lugares en diálogo con ellos y filmamos en el monumento a la revolución lugar en donde ellos también van a ensayar pero que es un tópico que tú has explorado en otros proyectos como los pasos perdidos el salón de los pasos perdidos y que hiciste un estudio muy exhaustivo de la historia del lugar de cómo Porfirio Orías lo consiguió y cómo se convirtió en el movimiento de la revolución que hoy existe exacto es decir tú seguiste los pasos perdidos del monumento y bueno grabamos también en Tlatelolco en la plaza de las tres culturas grabamos también en la escuela y por último otro que me di cuenta que era el monumento de estos jóvenes que era un centro comercial ahí en Santa María La Ribera cuando les hice preguntas de cuáles eran sus lugares favoritos y en dónde querían que filmáramos todos sin excepción me dijeron que en el centro comercial entonces fue muy interesante porque eran como engranajes de la historia de la educación y del mundo global que se movían juntos para ser una gran máquina y si verán todas las partituras y todos los los bocetos los he titulado así La Gran Máquina Claro que La Gran Máquina tú la tomas como un elemento formal del modernismo temprano y trabajas con referencias de la máquina Sí totalmente en ese sentido las pinturas sobre máquinas de Francis Picavia y toda la idea de la máquina en el surrealismo fueron fundamentales para la concepción de la pieza y paralelamente como mencionaste me invitan a hacer una pieza en Denver y decido trabajar también con un grupo de jóvenes de la misma edad solo que ellos están entrenados bajo un programa militarizado que se llama JROTC Junior Reserve Officer Training Corps que son veteranos de guerra del ejército norteamericano que entrenan a estos chicos paralelos a su educación normal acá la temática y el desarrollo de la pieza aunque es espejo de esta primera en México es muy distinto y digamos que el núcleo de esto es como jóvenes de los suburbios de Denver en su mayoría de origen latino afroamericano y asiáticos la única opción que tienen para ser integrados a la sociedad norteamericana es a través del ejército y ver como el ejército desde los años 40 ha modificado crucial y profundamente la ecología el paisaje y el paisaje humano de este territorio claro pero lo interesante de esa pieza también es el contrapunto que tú haces con la transformación de un arsenal de los más tóxicos quizá el más tóxico que ha existido en Estados Unidos y en el mundo y lo contrapones a un poco lo que pasa con estos chicos y en su aspiración e integración en Estados Unidos ah que justo lo tenemos aquí en un proceso ritual que es una cosa que tú usas mucho en esos proyectos la ritualización del performance es muy bonito eso pero puedes hablar de lo que pusiste a hacer a los chicos porque ellos suena como muy mecánico pero las obras de Eric tienen movimientos corporales tienen coreografías se mueven en el espacio hacen cosas absurdas como por ejemplo tomar banderas y mover las banderas con signos y con textos que ellos mismos desarrollan todos esos elementos que tú usas los palitos de colores en la pieza toda la noche vieron pasar pájaros oyeron oyeron pasar pájaros no te digo sí pues una de las cosas que me maravilla de estos chicos y de este programa del JROTC es que desarrollan unas coreografías que yo veía en una mezcla entre tap flamenco cheerleaders cosa militar que estaba fusionado por ejemplo las chicas hacen dinámicas muy distintas a los jóvenes pero las chicas van vestidas de falda de tacón de gorro todas las preseas militares pero hacen estos bailes zapateando y taconeando en las canchas de básquetbol en la duela y hacen unas cosas rítmicas súper particulares que son un espejo de lo que hacen los chicos con los rifles entonces yo cuando veo estas coreografías me acerco a ellos y empiezo a hacer todo el guión coreográfico por medio de las coreografías que ellos les ponen títulos y tratando de adaptarlas a los distintos espacios arquitectónicos en donde filmamos a ellos les propuse hacer un viaje simbólico del pasado al futuro el pasado simbolizado por las ruinas del viejo aeropuerto y el futuro dentro del nuevo aeropuerto de ahí que la pieza se llame I am the future pero no solo eso sino que en el panfleto que le entregan a los chicos para ser cadetes de este programa la primer frase es I am the future of the United States of America soy el futuro de los Estados Unidos de Norteamérica y lo único que hago es borrar eso con el fin de que los chicos en el performance final dentro del aeropuerto carguen unas banderas como la que vemos en el vestíbulo viéndose claramente latinos llevando esta bandera de decir I am the future y sembrarla finalmente en el aeropuerto y como verán otras banderas antes de tener varios conflictos con el ejército norteamericano les pido que elija cada uno estas preseas a logro que les ponen en los uniformes que tienen unos valores muy específicos para hacer coreografías y llevárselas al futuro de pronto el ejército nos prohíbe hacer el proyecto y ellos deciden continuarlo como civiles y cada uno reconfigura los colores de estas banderas y le atribuye un valor muy personal que quisiera llevarse al futuro entonces verán por ahí hope family liderazgo yo que sé claro que tú también utilizas esos paseos rituales en la obra toda la noche oyeron pasar pájaros pero lo haces con jardineros de la casa Wabi que terminaron siendo músicos entonces todo como que cuadra los jardineros la música que son tópicos que a ti te interesan pero esos palitos que se te ocurrió mover en esas procesiones puedes hablar de eso por ejemplo y ahí terminamos y abrimos a la discusión perfecto para el proyecto resultante de mi residencia en casa Wabi titulado toda la noche se oyeron pasar pájaros trabajo con los jardineros de casa Wabi que hablando con ellos me entero que son músicos de las comunidades aledañas ellos tocan música tradicional de la costa chica de Oaxaca que es así como tambora y metales trabajando ahí voy de paseo a una laguna que está ahí al lado que se llama la laguna de Manialtepec que tiene un santuario de aves que migran de toda América y que está pasando por un ecocidio la construcción de un hotel hizo que se desviara un río que alimenta y oxigena la laguna en época de lluvias el río crecía y les tiraba la construcción entonces fue muy fácil para ellos meter maquinaria desviar el río hacia el mar y que desahogara ahí entonces cuando yo fui la laguna empezó a desecarse los manglares comenzaban a estar secos dejó de oxigenarse el agua los lancheros que te pasean en estos botes de remos tenían que bajarse de la lancha porque ya encallaban los botes sobre el fondo de los canales de la laguna y varias de las aves dejaron de visitar ese lugar entonces lo que hice fue a través de un libro de un biólogo rescatar los tres colores principales que representaban algunas de las aves que visitan la costa chica de Oaxaca e hicimos estas insignias que llevan los músicos por entre las plantas del jardín como una especie de espíritus de estas aves y al mismo tiempo le pido a los músicos que con sus instrumentos imiten el grasnido de las aves como una especie de lamento a la naturaleza y ya para cerrar pues sí como dices en casi todos mis proyectos hay una cosa ritual que se establece por medio de la procesión que creo que eso viene pues de México indiscutiblemente si es un proyecto muy rufiano ese muy si lo vemos bueno vamos a abrir a la si tienen alguna pregunta algún comentario sí sí primero que nada felicidades por el espléndido proyecto de reno es azul es amarillo lo decías y felicitación a Eric y a Gabriela dos comentarios una pregunta primero que nada sobre Rosa Luxemburg una emblemática líder socialista alemana del siglo XX evidentemente también compañera de Karl Levinich otro gran líder socialista y por el otro lado me gustaría saber tu opinión sobre precisamente el gran naturalista alemán que conoció y se enamoró de México Alexander von Humboldt y en el siglo XIX y aparte finalmente aterrizó con estos este esbozo de las marchas militares o de los ahora sí en los espacios emblemáticos en este caso de la Revolución Mexicana I y de Tlatelolco que es otro espacio emblemático tú quieres yo soy el futuro tú quieres dar a entender estos jóvenes las nuevas generaciones se deslindarían de esos mitos nacionalistas o del nacionalismo furibundo como diría escribir el gran filósofo español Fernando Sabater para esbozar un pacifismo del siglo XXI ese sería mi comentario y a la vez pregunta gracias perfecto muchas gracias pues con respecto al primer comentario en efecto uno de mis personajes favoritos también en la historia es Alexander von Humboldt y de Gabriela también en algún momento hice una instalación dedicada a uno de los textos que hizo Humboldt en su análisis a través del reino de la nueva España lo hice para el museo Carrillo Gil y sí es increíble y sí en efecto por ejemplo en el proyecto que hice en Denver para mí era muy doloroso ver para estos jóvenes su única vía de ser alguien era a través del ejército entonces este viaje metafórico llevándose valores al futuro era eso como tratar de llegar a un sitio mejor alejado de esos lugares si verán en el video si hay un despliegue de las coreografías militares porque era como su sitio su lugar pero también el video está armado más hacia una cosa casi podría decir como ritual primitiva de los bailes tribal en el paisaje entonces yo no quería llevarlo a una cosa de denuncia sino más bien en la soltura de estos jóvenes a través de lo que ellos saben y les gusta hacer en el paisaje claro que ahí se delata justamente su minoridad en un momento muy importante del video cuando ellos están bailando cumbia y rompen la formación militar y comienzan cada uno como a repicarse las cumbias y yo creo que ese momento te explica todo sí qué bueno que lo mencionas eso para mí fue el clímax del proyecto y es algo que sucede mucho en mis proyectos generalmente lo que uso de material para los videos es lo que no estaba planeado para filmarse lo que sale espontáneo lo que serían accidentes y el diálogo con estos chicos que varios habían nacido ya allá no podía ser en español siempre que hablábamos español que tenían un español roto regresaban inmediatamente al inglés y al inglés y al inglés pero en un momento de pausa en una caminata larguísima bajo el rayo del sol de Colorado dijimos bueno vamos a descansar en un páramo era casi como un desierto de pronto con las banderas empiezan a hacer un ritmo de cumbia por favor prendan las cámaras entonces verán el material es un poco atropellado pero eso es lo que me gusta es algo que salió como accidente y algo que me dejó notar que muy en el fondo ellos seguían siendo latinos aunque su vía de asimilación sea a través del ejército americano hay una cosa que no hablamos Eric que me parece importante porque tiene mucho que ver con tu propia historia con una pulsión autobiográfica tuya y anterior a eso inclusive que es la recurrencia del tema de la muerte Eric puedo decirlo padeció un cáncer y es sobreviviente del cáncer y esto es una cosa que marcó su producción como cualquier persona sensible es una cosa muy importante en la vida haber tenido cáncer y haber sobrevivido pero también creo que él tiene muchas de las obras están cruzadas por este por este asunto de la muerte y creo que la última pieza de la que no hablamos que es la que está en el atrio del museo que se llama incluso si es otoño así la tradujimos incluso cuando el fall es aquí en inglés esa pieza tiene que ver con también es un memento mori de un jardinero otra vez el jardín y tiene mucho que ver con tu historia como pintor con tu formación de pintor la recurrencia del jardín ahora la muerte que también a la pintura se le ha decretado la muerte desde hace como cinco siglos y se sigue diciendo que la pintura está muerta entonces me parece interesante esta cosa de haber trabajado con el jardinero sobre su bitácora de las plantas como él armó ese jardín y esto coincidiendo con el fin de su vida porque él tenía ya una sentencia encima cuando recibo la generosa invitación de parte de Loisa Haudenschild a hacer una obra específica para su jardín lo primero que me dice es hagas lo que hagas quiero que conozcas a Chris She el diseñador del jardín y jardinero de este espacio maravilloso me dijo no sé por qué pero siento que sus almas son muy parecidas y va a haber una amistad muy grande dicho y hecho conocer a Chris fue encontrar un amigo entrañable perdón con quien desarrollé una gran relación cerca de tres años él me daba visitas por su jardín me contaba sobre las plantas sobre su sensibilidad a la botánica a la vida a la fragilidad de la muerte ambos compartimos muchos miedos al respecto y muchas alegrías y mucha fascinación hacia la naturaleza entonces esta pieza es un homenaje a él a su vida y a la naturaleza y bueno por último gracias por venir y quiero darle las gracias a los muchos colaboradores que tengo en mis proyectos porque esto no se hace solo hay todo un gran equipo detrás como Marta editora de video Félix Blume que hace el sonido Julián Debo que no puede estar acá que hace la cámara y muchísimos interlocutores que he tenido en estos 15 años de trabajo a quienes les estoy muy muy agradecido amigos y familia gracias aplausos 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 chau